Oye, que te llamas para invitarte a mi club. Compartimos con Quique Pérez las horas previas a su estreno como presentador. El club de cocina más selecto de Canarias, Tapper Club. Y nos acercamos a la vida de otros muchos canarios con... ¿Cómo dice bien el Japón? El Japón es ese, dice... Ah, el baile. ¡Está bueno! Por los chingos, los chingos, amén. Al pan pan y al vino vino. Conoce Canarias con noveleros. La Tele en familia.